En el distrito de los Aquijes se guarda la Virgen Dolorosa del Tercer Altar de Yauca. Te mostraremos su capilla donde recibe los novenarios para iniciar su peregrinación por el desierto de Ica, donde la fe quedará demostrada una vez más. Tú ya sabes quiénes somos, somos Exaliana Producciones. Síguenos. Exaliana Producciones Exaliana Producciones ¡Nadie nos para! Exaliana Producciones Exaliana Producciones Exaliana Producciones Exaliana Producciones Exaliana Producciones ¡Bravo!